Soy de guerrero, señor y señor, porque no me tengo nada Sojuro que no hay nadie que yo te desvanezaba Soy de guerrero, señor y señor, porque no me tengo nada Sojuro que no hay nadie que yo te desvanezaba Aquí está Gerardo Gamiña, nieto de Pedro Gamiña, la ganadería, Yurinense, desde Yurinia, Buenajuego, aquí está, para Guerrero, para Chilacachapa, señoras y señores, venga el aplauso, el aplauso para recibirlo. Damas y caballeros, aquí está entonces, vamos a ir a una parte importante, algo que ya es costumbre, un acto de fe, vamos a encomendarnos al Todopoderoso, la Virgencita. El ganadero levanta la mano, levanta la mano, indicando que todo está listo, fuerte, fuerte, viene la primera, mi señor, aquí está, le gusta el aire, le gusta el aire este mono, mira lo más, bonito espectacular, se va, se va, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, señores. Carmo Insanaro, mis señores,iete caballeros, oigan, 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 que manera, que manera de arrancar esta noche, que manera de arrancar esta noche, que manera de arrancar, rechizando, rechizando la tranca, mi señor, muertos de 상 Truth, ¡Fuerta, fuerza, aquí está! ¡Fuera más! ¡Este es mi señor! ¡Ponete! ¡Se agarra! ¡Se vea el sabroso! ¡El resparo partillado! ¡Le metió cintura! ¡Le metió cintura! ¡Se va a quedar! ¡Se acomoda! ¡Se regresa! ¡Fuera más! ¡Anda de lado! ¡Anda en problemas! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Por qué no le atraves que no se caiga! ¡Que no se vaya! ¡Que no se caiga! ¡Que se agarre! ¡Que se agarre el sabroso! ¡Que no se vaya! ¡Empieza la lluvia de cristales! ¡Bonito, bonito! ¡Venga, ladroso! ¡Va a grosar la pierna! ¡Va a grosar la pierna! ¡Va a grosar la pierna! ¡Van, vassido de cal approximately! ¡Se bajó! ¡Se bajó el bandido discenezzor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Haciendo la manzuela, poniendo a todo! ¡Está en la piernita! ¡Haciendo equipo! ¡Haciendo equipo! ¡Le va a soltar! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Aquí está la salida! ¡Miren lo más, señores! ¡Aquí está! ¡Y cero! ¡Un castillo bonito! ¡Restado en el aire! ¡Le gusta el aire! ¡Le gusta el aire al loro! ¡Y de nuevo! ¡Un bonito! ¡Espectacular! ¡Le es Cacarifeo! ¡Esto es fiesta! ¡Esto es Chilaca, Chapa, Guerrero! ¡Esto es la yuridense! ¡Aquí están los aves de hielo! ¡Aquí está el perrito! ¡Es el perrito de San Martín! ¡Le vendió cintura! ¡Le vendió cintura! ¡Señores! ¡Venga los cabezales! ¡La monta será por buena! ¡La monta! ¡La monta será por queda! ¡Cuidado! 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 ¡Mi señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cariño! ¡Qué espectáculo! ¡Miren más! ¡Atirántele! ¡Atirántele, mijo! ¡Atirántele por ahí los que me salen! ¡Está a punto de bajar! ¡Está a punto de cruzar la pierna! ¡Se va a bajar! ¡Este hombre! ¡Aquí está! ¡Miren más! ¡Las dos manos al aire! ¡Las dos manos arriba! ¡La cintura! ¡Las piernas! ¡Las piernas bien apretadas! ¡La suela bien apretada! ¡Este es el pecito de las aves de hierro que se baja! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Sí, señor! ¡Se bajó la redundancia de las aves de hierro! ¡De la aguilita de ese payample en acción también! ¡Vámonos! ¡Dene chance! ¡Fuera gente! ¡Únicamente Toro y Ginete, señores! ¡Tiene que estar centrado! ¡Tiene que estar firme! ¡Tiene que estar... ¡Miren! ¡La yulineza! ¡Tengan cuenta! ¡Mira va, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ábrete bonito! ¡Ábrete sabroso! ¡Eso, pues! ¡Volta, señor! ¡Dada, una salera rapidísima! ¡El reto no pasa nada! ¡No pasa nada, señores! ¡No hay temáticos! ¡Aquí viene otra acción a la mano! ¡Por cierto, llevando, señor! ¡Ay, bueno, madre! ¡Ay, bueno, madre! ¡Abrete sabroso! ¡Abrete sabroso! ¡Abrete sabroso de apoyo! ¡Ya, adentro, señores! ¡Aberto, compañero! ¡Aberta, fuerza! ¡Que sea la salida! ¡Ey, no lo va! ¡El rejireteo! ¡Aquí está la vuelta! ¡Aquí está la vuelta, bandita! ¡La vuelta, bandera! ¡El jinete así lo castiga! ¡Se agarra bonito! ¡Lo aprieta bonito! ¡Mira lo va! ¡Ay! ¡Aquí viene! ¡Segunda salida! ¡Ey, está la segunda salida! ¡Mira lo va! ¡El toro grande! ¡El toro grande! ¡El toro grande que salió a rezar el bonito! ¡Eso sigue! ¡Un jinete que salió a rezar el bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡El toro grande que salió a rezar el bonito! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aquí está el sabroso! ¡Aquí está el bonito! ¡Se agarra, se 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 agarra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Farra, se agarra! ¡Ay, te vómito! ¡El ganadero levanta las manos! ¡El señal de que todo está norte! ¡El señal de que todo está listo! ¡Farra! ¡Vamos a esperar que vienen a la cara! ¡Para que el jinete esté listo! ¡Para que el jinete esté listo! ¡Le vamos a dar la puerta! ¡Eso es! ¡Farra! ¡Esta puerta aquí está! ¡Viene la salida! ¡Mira lo más! ¡Se cayó! ¡Tú vos fuertes para expresar más, hombre! ¡Ayúdenlo! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Está privado! ¡Está privado! ¡Ábrele al toro, por favor! ¡Sí, hombre! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡No lo dejé solo! ¡Por favor! ¡Abrele! ¡Quítense el toro! ¡Orvina fría! ¡Orvina al toro, hombre! ¡Ayúdenlo! ¡Está privado el jinete, señores! ¡Hay que revisarlo! ¡Hay que revisar este chamaco, hombre! ¡Salió bien sentado, pero ni hablar! ¡Así es esto del carico ranchero! ¡Ayúdenlo! 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 ¡ formerly a crypto hay! ¡Ayúdenlo! 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 ¡A cuál es la lluvia de los cabezales! ¡Ayúdenlo! 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 Este es el espectáculo de Garifarrenciaro ¡Ven! 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 ¡La galería y unidas de esta noche! ¡Debamos! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡Quítense lo que se lo traga!